Música Muchas veces he vivido en dos mundos y creo que muchos de ustedes en alguna oportunidad habrán vivido entre dos mundos muy distintos. De hecho creo que todo ser humano pasa por un proceso de vivir el día a día, su vida, entre dos mundos muy distintos. Entre la abundancia y la pobreza, entre el optimismo y la indignación, entre lo bueno y lo malo, entre lo de arriba y lo de abajo. Pero es en esos momentos entre dos mundos donde hay esos valles y en esos valles de encuentro entre dos mundos muy distintos donde uno, si lo desea y si lo pide, encuentra luz y encuentra la iluminación de un Dios grande y la certeza que en medio de un mundo muy distinto se pueden hacer cosas interesantes. Yo escribí hace un tiempo un blog que titulaba Entre dos mundos porque había regresado de estar en una ciudad magnífica de gran poder político y había cumplido una labor en una gran política pública para el Perú, que era un tratado de libre comercio. Pero tan solo meses después de esa experiencia estuve en otro gran centro de poder político que eran los Andes de Perú, a orillas del lago Titicaca, en la majestuosidad de los Andes y donde se ve la grandeza de la creación. Además, en un lugar donde muchos llamamos ese lugar lugar de vulnerabilidad o de pobreza. Y donde más bien la inocencia y el poder de un niño probablemente es mucho más influyente que la de un gran presidente de un gran país. Y es en estos Entre dos mundos donde también evocó cómo mi vida había pasado también por muchas circunstancias de entre dos mundos. Momentos que había tenido abundancia, momentos donde podía viajar con mi familia a donde nos provocaba de vacaciones y otros momentos donde no tenía nada que comer en el frigider o en la refrigeradora. Momentos donde había mucha alegría, muchas risas y muchas personas en mi casa y otros momentos más bien de dolor cuando falleció quien era mi mejor amigo, mi abuelo, mi papapa, Cano, Alejandro, hombre de puerto. Momentos de encuentro como cuando mi hermana se casó o cuando yo me casaba hace cinco meses con mi maravillosa y preciosa esposa. Pero también encuentros y momentos de dolor cuando mis padres se divorciaron como sucede casi en la mitad de matrimonios de todo el mundo. Y es en este momento donde en ese momento entre dos mundos, entre dos mundos, entre lo grandioso y lo abundante y también entre el dolor y la pena y la indignación son esos momentos donde aparece luz. Y esa luz fue un niño en la realidad de Puno donde cuando rezaba de trabajar en Estados Unidos y lo miraba a él con una alegría y una inocencia y una fuerza particular como lo tienen todos los niños. En medio de ese lugar que llamamos pobre y sin oportunidades. Me demostraba que había en él más bien una riqueza enorme y en mí probablemente una tremenda pobreza. y cuando le hice una pregunta sobre quién era él y cuántos años tenía y también le pregunté sobre qué quería ser cuando quería ser grande no supo responder la pregunta sobre qué significaba eso de qué quieres ser cuando seas grande y tras varias preguntas que le hice entre pregunta y exclamación me dijo ¿acaso puedo ser grande? y eso evocó en mí estos dos mundos entre grandes países políticas, economía y entre realidades de personas que viven en lugares de pobreza pero que tienen una aspiración grande pero que muchas veces no tienen la posibilidad de hacer ese sueño realidad. Así que con un grupo de amigos iniciamos Enseña Perú una iniciativa que era interesante porque el Perú y ustedes lo deben saber hace no muchas décadas fue un país de paria internacional nadie quería ir a Perú porque había mucho terrorismo porque había mucha hiperinflación y una muy mala economía y era curioso porque en 20 años esa historia cambió hoy día todo el mundo ve a Perú como una vitrina muchos inversionistas quieren ir a Perú a invertir y se muestra como una perla donde todo el mundo quiere ir a Perú y la pregunta es ¿qué pasó en 20 años de pasar a ser una de las peores economías del mundo y donde nadie quisiera pasar tan solo por el aeropuerto de Lima resulta que hoy es 20 años más tarde diametralmente distinto? Y a pesar de este gran dinamismo en que también nuestra cocina lo goza cuando uno mira la gente cuando uno mira a los niños pues ese mismo dinamismo no ha sucedido porque hace 20 años solamente solamente un niño de 10 niños tenían la educación que ellos se merecían y que era posible romper incluso las barreras de la pobreza para alcanzar el talento que ellos habían recibido y poder desarrollarlo uno de cada 10 recibió educación de calidad hace 20 años pero hoy uno de cada 10 lo sigue teniendo nada sustancial cambió en el Perú en su educación en los últimos 20 años así que lo primero que hicimos en Enseña es si lo hicimos en la economía ¿por qué no hacerlo para la gente? ¿y por qué no lo hacemos para que todo niño o al menos 8 de cada 10 de los niños peruanos tengan una educación de excelencia? Y pongámosle fecha a esa visión pensemos que sea en el 2032 donde los peruanos podamos ver que eso sucedió y lo que hicimos es ok vayamos a ver si la gente peruana piensa que esta visión un poco complicada de entender porque si en 20 años no pasó nada ¿qué tendría que pasar en 20 para que suceda? Y le preguntamos a los peruanos a empresarios a políticos a gente ONG a jóvenes ¿tú crees que esta visión es posible? No me digas si es que crees que te gusta la visión y estás de acuerdo porque evidentemente todo el mundo estaría de acuerdo con esta visión la pregunta es ¿es viable esta visión? y nos dimos con la gratísima sorpresa que un 90% de personas pensaba que esa visión era posible y uno se alegra cuando la gente un colectivo de gente dice ese norte esa cima en medio de dos mundos es posible hicimos una serie de afirmaciones más para ver la viabilidad correcta de esta primera premisa y dijimos ok entonces ok si la visión es posible alguien tiene que hacer esa visión comencemos con los políticos ¿los políticos la pueden alcanzar? tan solo 14% pensaba que los políticos entonces digamos acá hay un desbarajuste entonces digamos probablemente si no es el político que sea el empresario le preguntamos a los empresarios solo 12% pensaba que tenía la convicción para hacerlo o hacía lo suficiente entonces dijimos ok no son los empresarios no son los políticos que sea la sociedad en su conjunto con un nivel de confianza de que eso es posible hay la confianza necesaria para eso 4% pensaba los mismos que habían dicho que la visión era posible y viable los mismos que dijeron que en ese sistema no había la confianza ok no hay políticos no hay empresarios la sociedad tampoco lo quiere hacer entonces los maestros los maestros como lo hemos escuchado son tienen un gran poder en el aula y ok entonces los maestros saben cómo llegar a esa visión el mismo grupo tampoco pensaba que los maestros sabían cómo llegar ahí y la pregunta que nos hicimos y que probablemente sea un escenario muy parecido en países como el Uruguay es si queremos alcanzar esa visión cómo se puede alcanzar sin liderazgo y sin confianza piensen en su hogar piensen en sus relaciones piensen en su empresa piensen en su país cómo es posible alcanzar un cambio si no existe liderazgo y si no existe confianza así que esto claramente va en lo que dijo una profesora de la Universidad de Harvard que en realidad la verdadera brecha la verdadera brecha entre la educación es entre lo que sabemos y lo que hacemos sabemos lo que tenemos que hacer no solamente en educación sino en muchos aspectos pero hay una distancia entre el saber y el hacer así que lo que nació y esa fue la motivación de Enseña Perú ok tratemos de llamar al mejor talento de jóvenes profesionales de nuestro país que hoy día trabaja en las mejores empresas o en los bancos centrales o en los bancos del Perú los mejores profesionales inyectemos esos profesionales al corazón de la educación a las aulas más vulnerables para que desde esas aulas puedan generar la transformación que el sistema necesita no hay liderazgo llamemos a los jóvenes para que asuman el liderazgo no hay confianza hagamos que esta confianza se restaure se regenere y sea posible en los lugares más pobres y más vulnerables porque la apuesta es podemos hablar de tecnologías de programas de leyes de infraestructura de aulas de pintura de materiales de currícula al final del día la persona el profesor en la interacción con sus estudiantes son los que sacan lo mejor de esos estudiantes así que la apuesta fue busquemos a los mejores profesores jóvenes profesionales de muchas carreras que por dos años sirvan a su país y sirvan a esos niños para poder transformar sus vidas y a la vez hagamos que estos profesores después de esos dos años con una experiencia tan vivencial de irse a vivir a una zona rural sin luz sin agua donde se mudan y viven en la comunidad por dos años después de esa experiencia la apuesta es que se conviertan en agentes de cambio que puedan trasladar esa experiencia del aula al mundo privado al mundo público al mundo social para multiplicar el efecto de su experiencia con sus 30 estudiantes para poder transformar un sistema en una localidad en el gobierno en el congreso en una empresa una idea maravillosa pero cuando comenzamos a comentar esta idea nacieron cuatro grandes obstáculos o cuatro grandes maneras de decirnos esta idea no es posible y muy valederas y muy fuertes lo primero el Perú lo deben saber hace no mucho tiempo pasó por uno de los momentos más tristes de nuestra historia cuando en las aulas peruanas surgió el movimiento más terrorífico sangriento de nuestra historia el movimiento terrorista de Sendero Luminoso y este movimiento terrorista que su líder Ademael Guzmán está en la cárcel aún sigue vivo con una pequeña fracción de líderes que reinventándose siguen al borde del sindicato y siguen en las aulas peruanas en los andes peruanos enseñando a sus estudiantes sobre la importancia del terror y la violencia y dijeron ¿cómo te vas a meter entonces a un lugar donde el sindicato además tiene corriente terrorista? no va a ser posible lo segundo que me dijeron es esto requiere mucho dinero y en el Perú la verdad es que no hay cultura filantrópica nadie da dinero y mira las cifras si en Estados Unidos hay una cultura entonces allá sí funciona pero aquí no aparte hasta los argentinos y los chilenos donan mucho más que Perú nadie en el Perú da fuertes cantidades de dinero para emprendimientos como este así que tampoco es posible después dijimos ok ya vemos dónde está el dinero y vemos cómo vemos con el sindicato pero los niños no en realidad lamentablemente el Perú hay tanta pobreza hay tanta desigualdad hay tanto abandono que ese contexto hace imposible que los niños puedan aprender hay un tema de nutrición y es casi imposible que se rompa esa efectivamente en Uchumayo en Arequipa este es un salón que trabajamos y son dos estudiantes no sé si están los doce ahí pero es un aula de dos estudiantes que están en sexto de primaria han pasado todos los grados primero hasta sexto pero cuando uno habla con ellos y está con ellos se da cuenta que esos doce alumnos de sexto de primaria seis de ellos no saben leer ni escribir es decir están como al inicio de primero de primaria y la otra mitad de ellos no pueden resolver un problema muy simple de matemáticas es decir también está como en primero de primaria es decir hay cinco años de brecha entre lo que deberían saber y lo que saben y es evidente lo que me decían porque la pobreza es tan fuerte que imposibilita que estos niños puedan aprender entonces esa visión muy loable tampoco es posible en el Perú y finalmente cuando me agarré del último punto que es los jóvenes que tienen la fuerza no qué joven en el Perú una economía tan dinámica donde las ofertas de trabajo están disponibles para todos los mejores de la universidad yéndose a vivir a otra comunidad a tiempo completo por dos años en lugares sin agua y sin luz donde no van a tener internet ganando un tercio o la mitad del sueldo que le pagaría el mercado qué joven en medio de ese contexto va a querer hacer eso y hacer profesor si estudió ingeniería economía leyes tú estás loco cómo vas a pensar que esos jóvenes van a querer ser profesores en la peor escuela del Perú y ganando encima un tercio de su sueldo llegó la idea hasta el ministro de educación llegó la idea por empresarios y habían esos cuatro obstáculos el sindicato es terrorista los empresarios no van a poder dinero los niños no pueden aprender y los jóvenes ninguno de ellos va a unirse a esta iniciativa Irene es el primer puesto de marketing de su universidad de una universidad privada y Jorge es filósofo y comunicador de la universidad católica la mejor universidad del Perú ellos dos fueron parte de la primera promoción de Enseña Perú hoy día terminaron su periodo de dos años hoy día trabajan en una zona conflictiva en el norte del Perú en Cajamarca trabajando con una mina y liderando ambos todo el proyecto educativo para más de 300 familias en sus caseríos y comenzando a generar un impacto importante en toda su comunidad no solamente en su aula y Jorge y Irene fueron esos primeros locos que se autodominaron locos de los miles de jóvenes peruanos que cuando los empresarios y los adultos nos decían que esto era imposible y mandamos la convocatoria más de 2.000 jóvenes postularon para ser parte de este proyecto y nos hicieron ver que este cambio si era posible y de esos 2.000 1.000 terminaron la postulación y pasaron por un proceso y fueron 26 primeros que se unieron es decir ahora de cada 18 que postulan solamente entra uno y hay un proceso de formación y de apoyo y de desarrollo para poder formar a las personas que buscamos Diana es economista de la Universidad Pacífico de hecho una vez fuimos con ella a pedirle dinero porque ella era la directora de una gran organización en Perú que daba fondos concursables para ONGs y ella me dijo ella es un poco mayor que yo fue de hecho mi profesora en la universidad y me dijo si tú me hubieses dicho esto hace 3 años yo me enganchaba pero ya se me pasó la hora un año más tarde me buscó me pidió una reunión le dije ¿cómo te puedo servir? creo que quiero postular a Enseña Perú y fue maestra durante 2 años ahora trabaja en el Ministerio de Inclusión Social dirige el programa de fortalecer capacidades de desarrollo a todos los funcionarios públicos y está multiplicando su impacto y ella como los otros 200 jóvenes que son parte de Enseña Perú nos demuestran que los niños sí pueden aprender estas son las metas que tiene nuestro ministerio sobre el nivel óptimo de comunicación y de matemáticas de los estudiantes en segundo de primaria el ministerio quiere que llevar la comprensión a que el 55% de estudiantes lleguen al nivel óptimo y que el 35% de matemática llegue al nivel óptimo esa es una meta al 2016 nuestro programa durante 2 años lo que ha logrado somos nosotros en 6 aulas es un nivel muy parecido al promedio nacional en las aulas más vulnerables del Callao y este promedio es bastante superior hasta el triple de los mismos colegios antes que estuviéramos nosotros y superior a promedios de la región y del país esos niños claro que pueden aprender y mucho más de lo que nos imaginamos y eso se logra además con desarrollar las competencias mentalidades competencias necesarias para que en medio del contexto vulnerable que tienen puedan con perseverancia con autoestima con una mirada de propósito poder salir hacia adelante o Alicia que ella es educadora es de Arequipa transformó su pequeño salón en Uchumayo estos 12 estudiantes que les conté al inicio cambió su perspectiva y su proyección de vida con una buena educación y ahora la han contratado para que pueda acreditar mucho más escuelas alrededor del país y así como esta entidad acreditadora la ha buscado Alicia para que sea parte de su equipo no sé si se percataron pero cuando mostró el tema del sindicato decía SUTEP por ahí el mismo sigla es aquí y cuatro años más tarde cuando el sindicato nos sacaba una publicación que éramos casi casi la muerte para la educación y era imposible entrar hoy ese mismo sindicato nos convoca a nosotros para que los ayudemos a ellos a poder capacitar mejor a sus maestros y Alberto Alberto es el segundo puesto de administración de mi universidad no es el pacífico tenía todo para trabajar en un buen banco su mamá casi lo bota de la casa cuando quiso ser parte de Enseña Perú ahora su mamá lo ayuda a que sea un buen profesor trabaja cerca a las alturas de Arequipa y igual en sus estudiantes nadie creía en ellos que podían alcanzar grandes cosas y resulta que Alberto postuló a este concurso en Inglaterra donde premian a los mejores planes de negocios de escuelas alrededor de todo el mundo nunca un colegio peruano había ganado y por ende nunca un colegio en estas zonas había ganado y sus estudiantes ganaron el primer puesto en América Latina de planes de negocios porque pusieron un vivo huerto con mil plantas y pusieron a producir mermelada de productos típicos de la zona sus estudiantes con la inspiración de Alberto y Alberto es hijo de el típico empresario peruano estos empresarios que no querían dar nada de dinero que me decían que la cultura filantrópica era muy baja efectivamente al principio hubo muchas pesadillas y guerra para poder tener fondos a esta iniciativa un poco loca al principio habían dos empresarios que dijeron vamos a apostar de hecho uno se sumó a la causa para acompañarnos a que no nos estampáramos contra la piscina vacía y no sea tan dolorosa la caída cinco años más tarde hay más de 50 empresas que son socias hay más de 70 filántropos que se han unido a la causa con montos importantes montos que el Perú no había visto antes en la cantidad de gente y en la cantidad de dinero para apostar por una visión para apostar por un país distinto como es nuestro país así que comenzamos seis seis un poco locos unimos a un directorio un equipo profesionales que se unieron a la causa colegios alianzas públicas egresados del programa red de ejecutivos filántropos que se unieron a la causa socios privados públicos voluntarios que al final del día hacen un movimiento de casi 500 personas un movimiento convicción un movimiento con la confianza que se requiere en un país donde no hay confianza en un país con la visión que se requiere donde finalmente estamos desunidos y fragmentados convicciones personales y finalmente convicción con la acción que se requiere de entrar a la cancha el emprender desprendiéndose de todo para servir al otro y hacer de Perú un país mejor hubieron cuatro obstáculos y hay cuatro historias que reflejan que esos obstáculos pudieron ser rebatidos y avanzar hacia el país que queremos con la educación que queremos y muchos preguntan cómo fue posible porque fue algo imposible al principio y quiero dejarles con tres ideas de por qué a veces lo imposible sí es posible la primera y fundamental que es parte de mi historia vital y la historia de muchos de los que formamos en Seña Perú es que nos olvidamos a veces que nada es imposible para Dios y a veces esta promesa que la decimos la sabemos no reclamamos esa promesa de que eso es imposible para una persona para un grupo para una familia para un país eso imposible sí es posible cuando estás con Dios cuando el entusiasmo es cuando Dios está en ti y te da las fuerzas de hacer esto que parece imposible así que la primera razón y la fundamental y quizá la única es que es que hay un Dios grande que quiere hacer de nosotros naciones grandes utilizando personas para eso y lo segundo es que utilizando personas Seth Godin dice que si tú armas un grupo de mil personas y lo vuelves una tribu entendido tribu como un grupo de personas con la misma visión los mismos valores las mismas mentalidades con un mismo objetivo eso imposible se vuelve posible acá hay un poco para llegar a mil y eso es posible y finalmente con Dios con un grupo de personas comprometidas y con 10.000 horas dice que el talento no es suficiente el talento no es importante lo importante son que des 10.000 horas de práctica disciplinada para lograr algo cuántas horas van ustedes para lograr ese cambio posible en Uruguay cuántos se acercan a Dios para ese cambio en Uruguay y cuántos son juntos no partidos sino juntos para el lugar que ustedes quieren muchas gracias 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 Gracias.